¡Presenta! Este cantautor Clavito Izuchela Nosotros llegamos acá para entrevistarlo Porque en estos últimos días Una cantidad de personas prácticamente le hicieron bullying Se lo atacaron porque dice que cobra por acá Y a donde le pagan más allá se va Y dejando a donde le pagaron menos O sea, con nosotros, fiel a nuestro estilo Para recabar las informaciones Para poder dar una opinión Venimos a la misma fuente de información Como es el señor Robert Muñoz Maestro, te queremos decir buenos días Pero también no es buenos días un poco para ti Porque también estás un poco incómodo Con la situación que está pasando últimamente Maestro, explícanos un poco ¿Qué fue lo que sucedió en la ciudad de Ica? Primero, Chime Chime, gracias por la oportunidad que me brindas De expresarme, de manifestar mi posición Frente a lo que está sucediendo Bueno, lo que ha sucedido en Ica Primero es algo simple Simple le llamo porque Hay empresarios Promotores de espectáculos y eventos Que de repente por la experiencia que tienen en el mercado Suelen buscar algunas formas De obtener presentaciones Entre comillas Gratuitas O sin invertir nada O buscar inversionistas de afuera Pero él no corre el riesgo del dinero De nada Entonces nosotros al margen de todo eso Siempre confiamos en la buena fe Primero que nada porque De esto vivimos y estamos rodeados De Tanto de promotores De bailarinas De cantantes Participantes en todo lo que tiene que ver Periodistas del espectáculo y todo Entonces esto de Ica sucedió así Nosotros manejamos una cuenta Que es de conocimiento público Que está colgada en las páginas En nuestra página oficial En el Face En el Youtube En todo Entonces esas cuentas las puede utilizar Todos los que quieran requerir De nuestros servicios Lamentablemente A veces no se cumple con los requisitos Nosotros veníamos de Ayacucho Y por esos días eran fiestas patrias Entonces al acceso a nuestras cuentas Lo maneja mi esposa Que de paso es la administradora De todo esto De carrera contadora Entonces este Ya desplazándonos de Ayacucho a Ica Nos dimos cuenta Que no había ni un depósito De este señor Este Luis Palomín Preguntamos Que había sucedido Con ciertas argucias Él nos justificó Que por fiestas patrias Por feriado Y esas cosas Este no pudo Enfrentar El adelanto Como es siempre O sea En el contrato figura Si te muestro ahora Mira Dentro de una de las cláusulas Del contrato Dice Y el contrato Se realizará Con el 50% De adelanto De lo pactado Y debiendo cancelarse El 50% Restante En el lugar del evento Antes de empezar La presentación Reservándose La orquesta El derecho De disolver El contrato En caso de incumplimiento Entonces Creo que Es una de las cláusulas Que nosotros La tenemos presente Para que esto pueda funcionar De manera formal Pero como nos dimos cuenta Que no había el depósito Y no había hecho nada Ni un sol Ni un sol Ni un así Literalmente Expresamente Y realmente Ni un sol Entonces nos preocupamos Porque ya habíamos llegado De Ayacucho a Ica Agoté los medios De hablar con el promotor Luis Palomino De Palmos Y le dije Este Mira hermano Creo que No sé que estás pensando Pero Te voy diciendo Yo te voy a apoyar Hasta el último momento En la promoción De tu evento Me dijo Vamos a la radio Vamos a la televisión Vamos hermano Vamos Vamos De buena fe Estabas actualmente Yo tenía que Yo estaba en Ica El asunto no era Entorpecer El asunto era Viabilizar Viabilizar Entonces dije Voy a tratar De hacerlo entender Este señor Para que se corrija O algo Porque de todas maneras Vamos a tener que Viabilizar De ahí Me dice Al mediodía Al mediodía Voy a Voy a sanear Seguimos en la tarde En otra entrevista En el momento De la prueba De sonidos Vamos a arreglar Y eso fue A las 5 o 6 De la tarde Lo que sucedió Fue que Me parece Sin temor Equivocarme Que como yo Ya había hablado En la radio Ya había hablado En los canales Este no va a fallar Dijo Este no Este va a entrar Si o si Para la noche Yo le digo Mira hermano No me has dado Ni un sol Por un caso Yo no voy a entrar Pero tu público Tu gente Te está esperando ¿No? Con el dolor De mi corazón Hermano Te digo Que no voy a subir Si no me arreglas Nada Tal es así Como que no le interesara Terminó sin darme Ni un sol O sea Yo he llegado A Ica Nos hemos hospedado Nos hemos alimentado Tres días Porque el evento De Ayacucho Fue el 29 A Ica fue el primero Son tres días Entonces Tenemos que adoptar Ciertas medidas No solamente Cautelando A la orquesta O cautelando Los intereses De la orquesta Nosotros ahora Vivimos de esto Yo soy una persona Que me gusta Empezar a actuar De buena fe Y segundo Respetar las leyes Respetar las reglas Respetar lo formal Dos En mis hombros Cargo Veinticinco familias Que son los integrantes De la orquesta Que no viven De ilusiones No viven De que un promotor Te diga ¿Sabes qué vamos? Te llevo Tócame gratis Hace esto No Yo no vivo De eso Entonces Si tengo Veinticinco familias Que alimentar Que cada uno Lleve Algo a su casa Como consecuencia Y producto De su trabajo Creo que no es un juego Esta es una cuestión Seria Que la gente Lo toma así A la No Que no Que no Acá no hay juegos Yo creo que es un trabajo Tan formal Y honorable Como cualquier otro Y que yo Y que cada uno De mis trabajadores Merece el respeto Si me puedes atropellar A mí Atropellame Pero a mi gente No Yo igual tengo que pagarles Igual he asumido Los costos De ese día Que no se presentaron No se nos presentamos Igual he asumido Los costos Para mi personal Igualito la planilla Tuvo que afrontarla Clavito No la afrontó Ni Luis Palomino Ni todo lo que está Ahora ahorita Están comentando ahí Entonces Cosa que a mí Me afecta económicamente Puede ser Me afecta en imagen También Y si sumamos todo Por supuesto El único que está perdiendo Soy yo Pero ahora Ahora me pongo A pensar y meditar Y de repente Una invocación a todos ¿Quién provocó Esta historia? Yo he dicho Vamos a ICA Hazme esto Quiero ir gratis Por favor Preséntame Las formalidades De caso Están dadas Entonces yo digo Me contratas Vamos Pones el 50% Como está acá Y eso es lo que debe ser Pero si a veces Por ahí Con ciertos engaños Arducias O abuso de confianza Que uno tiene Buscas la manera Cómo sacarlo a Clavito Que vaya gratis Si puedo ir gratis A ICA Y voy a pagar Mejor voy gratis Canto en la plaza de armas Para mi Para gente Para mis seguidores Gratuitamente Igual le voy a pagar A la gente Pero no va a permitir Que alguien se lucre Con nuestra presentación Como quien dice Pues el otro día Un gran artista Dice Esos pseudo empresarios Que dicen Que tienen para invertir Y no tienen Y te hacen a ti Sacar gratis El hotel gratis La comida gratis Buscan hospicio Por todos lados Y al final Me metieron en el pleito Y bueno Yo la verdad Endeudado Apenado Por la gente Que nos sigue En ICA Y sobre todo Por los comentarios Si pues Sobre todo Porque detrás De todo esto Detrás de todo esto Hay O sea Hay buenos promotores Que están ahí Que han querido Trabajar con nosotros Lamentablemente No se dio Nos confiamos Y la buena fe En el Perú No es buena fe Pues Acá te Acá Acá disculpe No sé si va a salir Y si puede Le pones un tin ahí Si no Acá te dicen La buena fe Acá se confunde Y yo Creo que Dentro de mi ánimo Nunca ha sido Entorpecer Ni perjudicar a nadie Al contrario Estamos recién naciendo Estamos creciendo De a pocos A mucho esfuerzo Estamos queriendo Ganar espacio En este mundo Del espectáculo De la música Trayendo una nueva opción Y no es momento Para de repente Yo estarme Discrepando Ni entorpeciendo Esta carrera Con nadie No Nada Absolutamente Absolutamente En todo caso Clavito Quiero que nos expliques Quienes son las personas Autorizadas En este caso A nivel nacional Para hacer tus contratos Las coordinaciones Respectivas Para que no sea Un malentendido Porque también A veces hay coordinadores Que se toman muy a pecho Las cosas A veces reciben dinero Ya te pasó Una vez En la ciudad de Juliaca Te habían comprometido Cosas que En su momento Tú aclaraste Es momento Que tú aclares También a la opinión pública ¿Quiénes son las personas Indicadas que pueden hacer Contratos Pueden hacer coordinación Esto Una previa al comentario Mira acá Hemos tenido gusto De andar un poquito Por el mundo Y el mundo del espectáculo Se maneja de otra manera En otros lugares Todo es formal Acá un poquito Que estamos Acostumbrados A la informalidad Y eso Y eso Perjudica No solamente Al artista Perjudica A todo el mercado A todo el rubro El rubro Promotoría Espectáculo Búsico Video Audio Grabaciones Todo este rubro Entonces Creo que En ese afán Los Los promotores Coordinadores A veces Se pegan A los artistas Y hacen ver Que Que están trabajando Con Con X artista Por si yo me pego A A una artista Grande Entonces No si es mi amigo Yo trabajo con él ¿No? Entonces Apelando eso Siempre buscan Sacar ventaja Pero don Clavito No trabaja Con otras personas Ajenas Que no sean Uno Que no sea mi esposa Que es la administradora Mi hermano Que es el gerente De operaciones Que viene a ser Para el mundo Del espectáculo Como Un productor ¿No? Entonces Son dos personas Muy allegadas A mi Que son los únicos Autorizados Primero Con los teléfonos De la empresa Para poder contestar Para poder Entrar en una Conversación De negociación De trabajo Y poder Pactar montos Coordinar montos Y yo creo que De ahí El que queda El tercero que queda Soy yo Para poder Negociar Finiquitar Y decir Sabe que esto se va Se va No va Y si va Este Por cuánto se va Porque al final Acabó Te contaré Que hay presentaciones Hasta gratuitas Como te dije hace rato Donde a nosotros Donde a nosotros Nos conviene Entrar Por cuestiones De marketing Por cuestiones De posicionamiento De la orquesta En X lugar Nos conviene A veces Entrar Por lo que Cobramos Por un 25% Por un 50% Todas esas negociaciones Solamente Hay tres personas Que las van A evaluar No más Nadie más Por más Que estén A mi costado Caminando No quiere decir De paso Que le voy avisando A veces Confunden Entonces Y dicen No Este No Este Él para con Clavito Y el Clavito Él está autorizado No De paso El mensaje Pues para todos Nuestros amigos Que quieren siempre Contar con nosotros Hay amigos Que están cerca A nosotros Que también son Promotores Y productores De eventos Entonces Ellos también Invierten Para poder Llevar un espectáculo Con Clavito A cualquier parte Del Perú Ahora bien Clavito Hay una presentación Que vas a hacer En la ciudad de Iquitos Están Me pasaron El talán Por ahí Que ya están Promocionando La llegada De Clavito A la gran ciudad De Iquitos Tuvimos Este Si Una Una negociación Un precontrato Con una empresa Que no me acuerdo RR Si con tres R's Creo que era el asunto Si Manuel Manuel No recuerdo bien Algo así No lo tengo La mano En la agenda Si no te digo Pero este Si Habíamos quedado Hace como Tres Cuatro meses Atrás Para poder llegar allá Ojalá que esté Haciendo bien La cosa por allá Si me está llegando Buenas noticias Es una tierra Bastante bonita Y ojalá Dios permita Llegar a A Iquitos Pues no Que tierra cálida De gente cariñosa Y a donde Estás viajando ahora Ahorita Estamos a punto Salir a Cusco Nos vamos a Cicuani Mañana estamos en Espinar Y pasado En Anta En mismo Cusco Todo en Cusco Muchísimas gracias Clavito Y de verdad Para nosotros Ha sido ya Una cosa Aclaratoria De lo que estaba sucediendo Para nosotros Como periodistas Tenemos una cosa Bien concreta Que las cosas Hay que hacer De forma Formal Entonces Nada Con que Como tú decías Que porque es a mi amigo Y yo te lo traigo Porque se van a la municipalidad Diciendo yo tengo Que está con Clavito Y yo lo traigo ¿No? Entonces esas cositas La informalidad No tiene por qué primar En el mundo del espectáculo ¿Alguna cosa Para terminar Clavito? Gracias Primero Y me da mucho gusto Que haya periodistas Que aún tratan De hacer las cosas De manera objetiva Que escuchen A ambas partes Porque a veces Escuchar a una sola parte No es No es noticia No es noticia Escuchar a dos partes Y luego que el público Saque su conclusión Tampoco al periodista Porque el periodista Solamente está llevando Las informaciones ¿No? Entonces tú te adelantas En dar una O te adelantas En dar una versión tuya Y ya no eres Ya dejas de ser periodista Entonces yo creo que Por ahí Chime Chime Felicitaciones Y yo agradecido Porque me das la opción A la réplica La opción A poder decir ¿Cuál es mi posición Frente a esto? Y es simple Bueno Al señor Luis Palomino Aprovechando para darle Un mensaje Cuando quiera usted Hacer eventos Invierta su dinero Contrate sus artistas Respeta a los artistas Tanto peruanos Como del extranjero Sé que usted Trabaja con bastantes artistas Y no creo que hayan aceptado Ir sin ningún sol Y si han ido Sin ningún sol Bueno Creo que Esos artistas De repente Tienen bastante Recursos Como para poder asistir A un evento Gratuitamente Lamentablemente Nosotros recién Estamos naciendo Y por mí Como le dije Cargo 25 familias En mis hombros Y a quienes Tengo que sí Responder Y yo sí Respondo Ante mis trabajadores Así sea lo que sea Pero yo respondo A cada uno De mis trabajos Desde mi chofer Desde los que cargan La seguridad Los sonidistas Luminotécnicos Y todo el staff Que trabaja con nosotros Con todos Tengo que seguir respondiendo La seriedad y el compromiso Como empresa De Clavita y Suchela Gracias 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 Gracias